¡Llegan los juguetes de Buscando a Dory! ¡Descubre las figuras marinas con movimiento! ¡Cada una tiene su propia acción! ¡Qué divertidas! ¡La aventura marina va a empezar! ¡Colócalas sobre el Maestro Raya o guárdalas en su interior! ¡Con el habla balleno, Dory traducirá todo lo que digas! ¡Hola! Juguetes Buscando a Dory, solo de Bandai.